Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo en la calle Río San Juan, Río San Juan, aquí en la Colonia Libertad, donde encontraron sin vida una joven elemento de la Policía Municipal, van a cordonar el área, no se sabe en qué circunstancias murió, no se sabe todavía, están en espera de que venga servicios periciales, pues hay una mujer de unos 32 años, ese elemento de la Policía Municipal, comisionada en el área comercial, no se sabe todavía las causas, de su muerte, pero pues se están investigando, así que es una mujer joven de 32 años, así está la situación mis amigos, gracias por seguir la transmisión de medios Opson, en estos momentos se están colocando apenas el cordón, ahí se les trozó el cordón amarillo, pues se les acabó prácticamente, se acabó, entonces estamos aquí en la calle Río San Juan y Juan de la Barrera en la Colonia Libertad, muy buenos días, lo que se sabe es que se llamaba Sayuri, algo así, estaba comisionada en el sector comercial, siguen llegando elementos de las distintas corporaciones, estamos en la calle Río San Juan y Juan de la Barrera, así que pues van a investigar, ya están en espera de que llegue personal de servicios periciales, para indagar las causas, verdad, gracias desde la Colonia Hidalgo Leticia Salinas Castellano, a todos ustedes muy buenos días, estamos pues informándoles sobre el hallazgo, pues del cuerpo sin vida de una joven elemento de la policía municipal, que estaba comisionada, pues ahí en el sector comercial, bajo las órdenes del comandante Jesús Antonio Varela, verdad, comandante Varela, ahí en el sector comercial, fue encontrada hace unos momentos, ahí está Claudia Martínez desde Tijuana, gracias, buenos días, pues aquí andamos ya muy activos, trabajando para informarles todo lo que está sucediendo aquí en el municipio de Cajeme, así que hay una mujer policía que encontraron sin vida, van a investigar las causas, van a investigar que este, que fue lo que provocó su muerte, así es, o sea, que la situación está feo en Cajeme, pues vamos a ver qué fue lo que pasó, acuérdense que, gracias Francisco Valderrama desde Hermosillo, Sonora, gracias a todos ustedes por estar pendientes de la transmisión de medios Sopson, desde Aguascalientes, Lidia Rueda, Domínguez, también, gracias, gracias a todos ustedes, este, gracias a todos por estar pendientes de esta transmisión que se genera sobre la río San Juan y la Juan de la Barrera, así que, Sayuri, Sayuri es lo único que se sabe, treinta y dos años, ese, eso es lo que, es lo que se sabe, y pues, van a esperar a personal de servicios periciales para que determine en qué circunstancias murió esta joven mujer, un agente de la policía, un agente de la policía municipal en activo, gracias, Irma Celaya Pino, desde allá, desde, desde Caborca, Sonora, gracias por seguir la transmisión de medios Sopson, que como siempre está en el lugar donde se genera la noticia, gracias, Miguel Valdez, desde Las Vegas, gracias a todos, Ana María, buenos días a todos ustedes, pues aquí estamos sobre la río San Juan en la colonia Libertad, gracias, gracias, Manuel Ávila, gracias, también, pues, a todos ustedes, a todos, pues, que en paz descanse esta joven servidora que, pues, fue encontrada sin vida, van a averiguar, este, Cruz Serrano, desde Empalme, gracias, y pues, ahí ya colocaron la patrulla, la ciento noventa y dos, para cerrar el paso, verdad, ahorita nos vamos a echar un chanate, no tuvimos chanza, porque, pues, estamos checando todo, no saben, en cuanto despertamos, y a checar lo que está pasando, y pues, ya estuvimos haciendo una transmisión allá en la Plaza del Valle, gracias, desde Parral, Coahuila, a Juan Eduardo Cruz, gracias, así que, no, no la encontraron, de momento, todavía andan trabajando allá en la búsqueda, nosotros estamos transmitiendo en vivo, este, Jackie, Mary, desde Tijuana, así es, dice que es, también, Alberto, Alberto Díaz, desde, también, desde allá, desde Nogales, gracias, a todos ustedes, mil gracias, Manuel Ávila, gracias a todos ustedes, pues, se encuentran, pues, una mujer, desde Nogales, también, Lolis Cruz, encuentran una mujer policía sin vida, eh, allí en el interior de su domicilio, van a saber, van a averiguar, Héctor Velázquez, también desde Empalme, ¿verdad? Sí, ahorita, Alejandro, nos echamos un chanatón de volada, claro que sí, este, así está la situación, mis amigos, medio Sopson, como siempre, con el liderazgo que siempre le ha caracterizado, estamos aquí, gracias, este, gracias, este, pues, ahí está, gracias a Olivia Ortega, a todos ustedes, Oscar, Iván, también desde San Diego, gracias, gracias, Albaluz, todo el mundo, desde Navarro, también está Navarro, Navarro, desde allá, desde Navarro Gutiérrez, desde Mexicali, Baja California, todos ustedes, mil gracias, Fer Miramontes, desde Oaxaca, gracias a todos, pues, se encuentran una mujer policía, ¿verdad? Este, así es, así es, ¿no? Gracias, gracias por sus buenas recomendaciones, Alfonso Sánchez, desde Cananea, encuentran, pues, a una mujer policía sin vida, eh, eh, bueno, Alfonso Sánchez, desde Cananea, y también Lalo Vega, desde Nogales, así es, Así es, así es, gracias, no, es que estoy a todo lo que da, gracias a la gente de Mario Villarreal de las Haciendas, sí, también, Oscar Darío López de Los Ángeles, gracias, también, Margarita Paso, desde Mexicali, gracias, también, a la gente del condado de Cócoli, Iván Valenzuela, a todos ustedes, mil gracias, Jorge Luis Chávez, también, Jorge Luis Chávez, también, desde Chihuahua, capital, gracias, también, Susi Domínguez, desde Tijuana, gracias, gracias, para todos ustedes, gracias, este, la situación, también, eh, también, gente de Guaymas, a Cintia Gutiérrez, se encuentran una mujer, pues, encuentra una mujer policía, sin, sin vida, en el interior de su vivienda, están investigando, a ver en qué circunstancias murió esta mujer, eh, Sayuri, nada más, como treinta, aproximadamente treinta y dos años de edad, es la información que se tiene, ¿verdad? Es lo que se tiene de momento, vamos a, a, a este, a esperar, a ver qué dice la gente, la gente que sigue ahí, este, gracias, a toda la gente, a, a Vila, desde la rumorosa, eh, ahí están, los elementos policíacos, hay elementos de las distintas corporaciones policíacas, investigando, pues, la muerte de esta mujer, ¿verdad? Eh, Sayuri, Manuel Mora, Sayuri, nada más, así, está muy cerrado el asunto, eh, desde la San Gabriel, está ahí también, Tito Corral, gracias, este, es en la calle Río San Juan, y Juan de la Barrera, en la colonia Libertad, Río San Juan, así es, Carlos Alvarado, así es, ya vamos para allá ahorita, ya vamos para allá, allá para el Valle del Yaqui, gracias también a Artemia Pérez, desde Puerto Peñasco, ya vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, este, gracias, eh, no, no sabemos, no sabemos realmente qué fue lo que pasó aquí, vamos a estar muy al pendiente, ¿verdad? Para darles la información, los detalles, pero sí, la verdad, que estamos aquí informándoles sobre la calle Río San Juan y Juan de la Barrera, en la colonia Libertad, así es, parece ser, pues, que, que, pues, van a investigar, no podemos, eh, adelantar juicios, a ver, las autoridades, eh, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, serán las que determinen las causas de la muerte, así que, estamos transmitiendo en vivo, y ya nos vamos, ya nos vamos a, ya nos vamos a, ya nos vamos a, a este, ya nos vamos a, hacia el Valle del Yaqui, donde hay por allá, también unos cuerpos, gracias, gracias, mis amigos, gracias por estar pendiente, esta mujer, pues, estaba comisionada en el área comercial, ahí con el comandante Varela, eh, Jesús Antonio Varela, así es, y, pues, este, no, 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 ya estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Yo, por respeto a todos ustedes, les doy la atención, si no se las doy, luego se enojan, pues, pero aquí estamos, tengo que estar combinando ahí, las, las gracias, los saludos a todos, y, sobre todo, pues, darle información de lo que sucedió aquí, ¿verdad? Eh, aquí, sobre la calle Río San Juan, ya les comenté, Río San Juan y Juan de la Barrera, en la Colonia Libertad, encuentran a una mujer policía, a una agente que estaba comisionada, en el área comercial, en el área comercial, ahí, bajo las órdenes del comandante Jesús Antonio Varela, ahí estaba comisionada, fue encontrada sin vida en su casa, no se sabe las causas que le generaron la muerte, así que, por lo pronto, hay un movimiento, un despliegue policíaco, de, de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir la transmisión de medios Sopson, Sayuri, Sayuri, de aproximadamente treinta y dos años de edad, es la mujer fallecida, es la agente fallecida, gracias, y ya nos vamos, ¿verdad? Porque, pues, tenemos que irnos al Valle del Yaqui, allá hay, parece que hay tres cuerpos, parece que tres o cuatro, parece que entre las víctimas hay una mujer también, así que ya nos vamos, eh, también Gisela López de de las Aves, dice, gracias, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de medios Sopson, así es, este, no, no, tenemos que ir nosotros, personalmente, eh, vamos a, aquí a seguir, ya les informamos, habrá que esperar nada más que llegue personal de servicios periciales para que se haga cargo de la situación aquí, investigue, averigüe, y establezca qué fue lo que realmente pasó, ahí está el comandante Frenzoto, gracias a todos ustedes, pues, gracias, Sayuri, Sayuri, está comisionada en el área comercial, allá en el centro de la ciudad, ahí, pues, fue encontrada sin vida, poco después, ahorita, hace poquito, hace, eh, sería las ocho y media de la mañana, gracias, 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 gracias a, a, este, gracias a Adela Flores, a todos ustedes, mil gracias por seguir la transmisión de medios Sopson, ya, nosotros, pues, nos vamos, y, pues, encontraron una mujer sin vida, una mujer policía, de aproximadamente treinta y dos años, ¿verdad? Eh, así es, encontraron una mujer sin vida, eh, es mujer policía, está comisionada en el área comercial, y, este, eh, y, pues, no, que va a estar bombo, Víctor Chau, no, hombre, que va a estar bombo, el samimóvil, ni que bombo, ni que nada, el samimóvil está como pedrada, indio, luego, luego, así es, gracias, gracias a todos ustedes, Leticia Salinas, gracias, pues, aquí estamos transmitiendo sobre la río San Juan y la Juan de la Barrera, donde encontraron, pues, a esta mujer policía, una elemento que estaba comisionada, que estaba comisionada en el área, en el área comercial de Ciudad Obregón, así que, las autoridades investigadoras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, son las que van a determinar las causas que le provocaron la muerte, y a como está la situación ahorita, todo mundo, eh, híjole, piensa lo, 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 lo peor, y no es para menos, ya ven que todo lo que ha estado pasando con las fosas, las fosas de impunidad, ¿no? Así es, así es, este, Chuita Gallegos, buenos días, gracias por tus bendiciones, José Manuel Hernández, también desde allá, desde Durango, y también Adela Flores, desde la Miravalle, gracias, gracias, ¿verdad? Así que, así es, ya nos vamos, ya nos vamos allá, al Valle del Yaqui, gracias, gracias por seguir, la transmisión de Medios Opsom, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, gracias, y muy buenos días, gracias, Gisela López, por sus recomendaciones, ya nosotros nos retiramos, buenos días, provecho para los que no han desayunado, los que van a desayunar, este, así es, como están pasando cosas, efectivamente, y ahorita nos vamos a echar un volteón ahí también, a la finca donde hallaron las osamentas, a ver si, si, a, a ver qué ha sucedido, ya son ocho los que se han encontrado, ocho osamentas, ahí en el predio ubicado, por la margen oriente del Canal Bajo, entre cuatrocientos y quinientos, ahorita vamos a llegar también de paso ahí, gracias, mis amigos, gracias por estar pendiente de la transmisión de Medios Opsom, provecho, muy buenos días, y pues, a desayunar, gracias, Margarita, Rodríguez, gracias, ya nos vamos, con permiso, buenos días para todos ustedes.